He oído miles de historias del hoy, piensas de ti en la noche, oí tu voz de amor, muy dentro de mí y me dices que estás contento y que sola no estoy. Eres cuerpo en padre, si eres tú, ese eres tú, ese eres tú, y soy amada por ti, esa soy yo, esa soy yo, esa soy yo. Eres cuerpo en padre, si eres tú, ese eres tú, ese eres tú, y soy amada por ti, esa soy yo, esa soy yo, esa soy yo. Muchos buscan después, por lo bien, pero yo sé que en las respuestas solo tú puedes tener. Eres cuerpo en padre, si eres tú, ese eres tú, ese eres tú, y soy amada por ti, esa soy yo, esa soy yo, esa soy yo, Eres cuerpo en padre, si eres tú, ese 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 eres tú. Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. Listo, vamos a ir. He visto muchos más que sufren. Por lo que yo sé, que la respuesta. Solo yo, solo tú lo puedes ser. Que me haces sin respetivo, sinmelo. Lees y después el mal del centro. Ese eres con mi mano, yo soy yo. y 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